Y Japón volvió a dar una campanada, ya lo ha platicado con Pascal, al derrotar dos por una España que ganaba el partido 1-0, finalizaron como líderes del grupo 1. Vaya velocidad de los japoneses para jugar al fútbol. Morata abrió el marcador al minuto 12, pero en la segunda mitad del equipo que dirige Luis Enrique tuvo su peor desempeño, aparecieron Ritsu Doan y Aotanaka para dar la vuelta al resultado y poner a Japón como primero de grupo. El segundo gol fue en medio de polémica, porque el balón aparentemente abandona el terreno del juego, pero es una ligera parte del mismo que hace contacto. Estos balones, Pascal, que ahora se cargan como celular antes del partido, no solo hay que inflarlos, sino también conectarlos para que el chip integrado pueda decidir la posición. Finalmente se dio como bueno el gol, le cuesta a Alemania quedar eliminado. Pero antes vamos con Luis Enrique, que ha sido muy criticado por este resultado en España. Cristian Mendoza, cuéntanos, te saludo. Luis Enrique, técnico de la selección de España, no ocultó su malestar por la forma en que cerraron la fase de grupos, con una derrota ante Japón por dos goles a uno, que por poco los deja fuera de la Copa Mundial. Mi discurso es sincero, yo no he venido aquí a especular, yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón, yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos, ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminado tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto. Por otro lado, el estratega de la furia negó que estuviera al tanto de las posiciones de su grupo en tiempo real, mientras que Alemania y Costa Rica se jugaban una falsa esperanza para continuar en Qatar 2022. Pasado el sufrimiento en el Estadio Internacional Califa, Luis Enrique y compañía han reflexionado del tropiezo para hacerle frente a Marruecos, su próximo rival en octavos de final, mientras que el líder Japón se mediera a Croacia. Desde Doha, Qatar, para Imagen, Cristian Mendoza.